¡Para otro lado! Botín. Venga, a por la pasta. Tenéis permiso para haceros ricos. Marca un punto de despliegue para tu pelotón y llévalos. Llega un soldado enemigo. ¡Nuestro mosquito está activo! ¡Nuestro mosquito está activo! ¡Nuestro mosquito está activo! Contrato de más buscado fallido. Vuestro compañero ha muerto. ¡Nuestro mosquito está activo! ¡Nuestro mosquito está activo! ¡Nuestro mosquito está activo! Objetivo destruido. Desplegando entrega en vuestra ubicación. ¡Nuestro mosquito está activado! ¡No! ¡Nuestro mosquito está activo! ¡Nuestro mosquito está activo! Llega un soldado enemigo Llega un soldado enemigo Llega un soldado enemigo ¡Gracias! 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 ¡Cuoulos! ¡D楽íbs! ¡Gracias! ¡Nueve! ¡Hasta leemos! ¡Americanos! Hoy los cierres años! Un enemigo. No va por culo. El enemigo desciende en la zona. Solicito UAV de respuesta. Vale, UAV de respuesta enviando señales de interferencia. Me ha gustado, ¿eh? Objetivo a batidos. Entrega en camino. Solicito UAV de respuesta. UAV de respuesta bloqueando su reconocimiento. UAV de respuesta sin combustible. Volvemos a la base. UAV de respuesta. Complea los contactos para que apaguen. UAV. No, 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 no. No, 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 no. Llega un soldado enemigo. 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 Enemigo desciende en la zona Tiene placa, tío Vamos por otro Vamos por la corona Vamos por la corona Me tengo aquí debajo Estoy aquí debajo Estoy ahí, estoy aquí debajo Estoy aquí debajo, tío Estoy aquí debajo Que el enemigo no complete el objetivo Atención, hay un helicóptero enemigo en la zona Amatidlo y conseguid ese dinero Puta raya, ella no me deja ver, tío Estoy arriba y no lo veo por ninguna parte No, 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 no No, 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 no Ares, 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 sí Hola Ya no matamos Mira, ese que tenemos debajo Ares Vení para acá Llevo 400 mil Yo tengo, yo tengo, yo tengo, yo tengo, yo tengo globo ¿Dónde estás? Mira, me han trincado Ah Oh, hostia No, 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 no No, no, no Desciende el enemigo sobre la zona Cuidado No, 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 no No, no, no Fue ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!